Bueno, aquí ya tenemos lista la terminal Siemens. Le vamos a suministrar 24 voltios. Entonces, vamos a esperar a que cargue la aplicación. Estaba presentando problemas de que no nos estaban dando imagen. Estaba presentando problemas de que no nos estaban dando imagen. Estaba presentando problemas de que no nos estaban dando imagen. Bueno, aquí ya vemos que nos está terminando de cargar la aplicación. Listo. Bueno, algunas funciones de los botones podríamos hacer como ayuda. Nos sale el error de que no hay respaldo. Podemos cancelar esa alerta y pues ya estaría listo para probar su implante. Gracias. Gracias. Gracias.